Porque esto, además, está cargado de simbolismo que yo creo que merece la pena que no interrumpamos este momento. Pues bien, vamos a ver ya, en breve esa bandera va a recordar las tres caídas de Cristo, después soltaremos el globo, los pétalos, la paloma, el niño de Manuel, y vamos a vivirlo con todos ustedes, 12 y 2 minutos en directo desde la 8 de Castilla en Televisión. ¡Ahora no, ahora no! ¿Que ahora no? Gracias. 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 Así que es verdad que hoy hay una repetición. Mira la repetición. Mira la repetición. Gracias Rubén. Las imágenes son magníficas además. Tenemos ahí vamos a dar las gracias también a todo el equipo técnico y humano de la 8 de Castilla de Televisión. Bueno pues que desde muy prontito y durante toda la Semana Santa han estado en toda la provincia. de Maxi. Sí. Además mira este año ha sido niño pero los cuatro últimos años han sido niñas. Sí es verdad. Que... Pero bueno ha dejado ha dejado el pabellón vialto también. Manuel este año. Ahí vemos ese encuentro entre el Cristo, la Virgen, que es una talla preciosa que hemos podido ver iluminada dentro de la iglesia en un rinconcito precioso. Pues sí. Además después de la celebración de la Sedad de Onda de 2014 pues bueno se remodelaron los rincones donde estaban las distintas tallas y tal. Ahí vemos un símbolo también pues muy importante antes de empezar la procesión. El párroco pues lleva el incensario pues a cada una de las imágenes para dar como hizo la procesión. No puede ser una procesión sin incendio sin ese logro característico de Semana Santa. ¿No? Ahí vemos como también a la Virgen, supongo que luego al resto también, de los amantes que hoy estamos viviendo aquí, este momento tan bonito, con tanta pasión como es esta bajada del ángel. Aquí en la capital de la Ribera, en esta plaza de Santa María, abarrotadísima, yo creo, si no me equivoco Maxi, uno de las veces con más gente. Sí, además es un acto muy breve pero muy intenso. La gente viene con antelación pues para coger un sitio donde lo puedas ver bien y, bueno, pues merece la pena, creo que merece la pena. ¿Y la teoría? ¿Qué carita tiene, eh? Que, bueno, cuando el día de las Candelas, pues además lleva el Niño Jesús, claro, un poco por la simbología del día también, y lleva una velita. Entonces, el 2 de febrero, que también, bueno, pues en Estados Unidos es el día de la marmota y tal, se ve como un día que se ha acabado el invierno o no. Entonces, si entra con la luz Encendida, con la vela encendida Es que el invierno ya acaba Y si entra con la luz apagada Es que nos queda todavía mucho de invierno Y de hecho este año Entró con la vela más Se ha pagado varias veces Ya hemos visto el invierno que hemos tenido después del 2 de febrero Ahí está Manuel Debajo, como nos decían antes Debajo del paso, preciosa imagen La que estamos viendo nuestros compañeros Irene, además está siendo entrevistado Por nuestra compañera, no sé si Podemos escucharlo, o no compañeros Sí A ver Irene Yo no escucho nada Bueno, pues parece que Tenemos algún pequeño problema, pero decíamos Que estaba el niño Manuel, el ángel Debajo, que es donde va a ir ahora La procesión debajo de las andas de la Virgen Y lleva la bandeja con el Señal del luto, con el lado retirado Entonces, bueno, volvemos un poco a toda esa simbología Que hay a lo largo de un acto Que, bueno, pues es breve Pero muy intenso Porque es un momento también de alegría Muy emblemático de Aranda Y también, pues Hasta incluso, pues esa alegría Que vemos en el confeti En la música La música que va durante la procesión Después de haber sonado Origno Nacional Es una música también muy alegre A corte con el día de la Resolución El momento más importante del año Para cualquier cristiano que se precie Es el día de hoy Si Cristo no hubiese resucitado Obviamente no estaríamos aquí Pues son esas tres Pascuas La Pascua de Navidad La Pascua de Resolución Y luego la Tercera Pascua Que es la Pascua de Pentecostés Pero claro, la central es la Pascua de Resolución Pulmina la Semana Santa Y todo el ciclo del año litúrgico Pues gira todo nuestro día Y comienzan a sonar las campanas De la Iglesia de Santa María Para iniciar la procesión Antes de que se celebre la Santa Misa Del día de hoy Toda la corporación municipal En un día tan importante Pues que no puede faltar Al resto de cofradías De Aranda de Duero Y que últimamente además Desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero Se está potenciando No solo la bajada del Ángel de Duero